18, 23 minutos, hacemos equipo completo aquí en Radio Universidad y te decía que hoy una publicación del doctor Batista, del médico de Boca Juniors alertando sobre las varias lesiones que hubo en estas horas lesiones que fuimos marcando, lo que pasa es que claro, como van produciéndose de a una el tema es que cuando uno se da cuenta que hay 20 en un trimestre empieza a abrir las, un poco más, a abrir las pantallas de alarma y ahí se pregunta, ¿qué hacemos distinto nosotros con respecto a cualquier otro país del mundo que acá hay tantas lesiones y que esas lesiones son graves? porque no es que estamos hablando de desgarros, que eso es más habitual sino que acá estamos hablando de lesiones muy graves como rotura de ligamento por ejemplo, lo de Lucas Pasarini ayer es como que fue el último eslabón en esta historia en esta cadena que venimos contando pero para hablar un poquito más del tema, para profundizar y sobre todas las cosas para tocarlo desde el lado médico vamos a saludar al doctor Norberto de Bach entre otras cosas es médico deportólogo y está trabajando, por ejemplo, en estudiantes, en el equipo de caseros doctor, ¿cómo le va? José Fernández lo saluda, ¿cómo anda? buenas tardes ¿qué tal? buenas tardes, ¿cómo está vos? ¿bien? bien, bien, estoy, qué sé yo cuando pasan cosas así uno no se va a dar no se da cuenta hasta que en un momento se frena lee todo, mira y dice ¿por qué tantos y en tan poco tiempo, no? sí, sí, probablemente, la causa realmente no creo que la tenga nadie porque no hay una sola causa sino que son muchas las causas que pueden ser entonces ahí, bueno, hay que ver, comparar y estudiar un poquitito hacer un poco de estadística con respecto a estos 20 jugadores que están lesionados a ver qué características tienen con respecto a los tapones con respecto a, bueno, no sé las canchas no tenemos problemas porque, mira, yo te voy a decir lo que se dice todo el mundo uno de los problemas que hay son los tapones ¿no? sí, eso es lo primero que se dice lo dice, no es cierto, pero ya se decía antes también ahora aparecieron estos semicirculares unos tapones que son distintos a los otros que son los clásicos los redondos entonces, bueno, parecería que ese podría ser el motivo si a mí me decís estadísticamente que de los 20, 15 usan estos tapones te digo, estamos así si me decís que fueron 7 u 8 no es significativo pero si es un porcentaje alto te diría que es una de las causas ese es uno de los motivos otro de los motivos más allá, también como dice Batista y es así, el estrés psicológico que vos tenés ante un partido principalmente en jugadores que tengan menos experiencia que sean jugadores jóvenes ¿no? a veces el peso tiene mucho que ver el peso de la camiseta las presiones bueno, una serie de cosas como si vos tendrías que jugar un campeonato o vas a jugar una copa argentina y a lo mejor quedas afuera o no o pelear, qué sé yo por un puesto en primer lugar o el último también te va a pasar la cabeza realmente hay que tenerla muy fría como para no pensar en eso esos son los motivos ahora, doctor, le abro un paréntesis ahí pasó siempre eso presiones hubo siempre y por la libertadora pero por el descenso se jugó siempre sí, sí, bueno pero eso también pasaba antes y te digo por eso te digo que esa puede ser una de las causas no digo que sea esa pero una de las causas también puede estar metido ahí algunas van a tener mucho más peso que otras estas por ahí tienen menos peso pero vos encontrás algo que en las décadas anteriores no pasaba es las canchas rápidas que hay ahora hoy las canchas las canchas de primera división inclusive en Nacional B y algunas de la B están muy buenas las canchas entonces en un pasto corto se la riega antes de los partidos se la riegan en el entretiempo y eso te da mucha más velocidad entonces un jugador vuela en esas canchas que antes no pasaba y vos al ser tan rápido tenés que manejar todo tu cuerpo y bueno y a veces puede que haya una cierta inestabilidad cuando fregas o demás y que te pueda pasar lo de la ruptura del ligamento eso puede pasar eso es una de las cosas que antes no se veía otra de las cosas son los entregamientos todo depende también uno no sabe que entrenamiento hace este equipo A, B o el C no lo sabés muchos comparan en Europa que hay mucho menos y perfecto yo no sé si usan si usan cargas si no usan cargas en los entrenamientos tal vez usan usan menos intensidad no lo sabemos como para andar comparando porque tiene a veces que ver las cargas y todo lo que tiene que ver con la intensidad física que puedas hacerlo no es lo único pero vos a veces tenés muchas más lesiones en las pretemporadas principalmente las musculares claro yo veía por ejemplo y también el factor desgracia debe jugar porque yo veía la de Blondel para tomar una que vio todo el mundo y el pibe pisa mal se le gira toda la rodilla y todo ahí yo no sé cuánto de lo anterior influye de lo que usted decía claro pero también te voy a decir ahora otra de las cosas hay también que hacer evaluaciones de fuerza las evaluaciones de fuerza es para ver principalmente la mecánica y ver si hay algún déficit muscular porque esto es muy importante se sabe que con estas evaluaciones vos podés evaluar cómo cómo están los psiquiotibiales que pueden estar acortados o pueden estar con un cierto déficit un cierto de fuerza y es un accesorio también los psiquiotibiales con respecto al frenado cuando vos tenés que frenar o hacer una maniobra determinada entonces el ligamento cruzado es el freno más importante sí frena para que la brucia no siga pero vos tenés los psiquiotibiales que también tironean si vos tenés mucha masa muscular de cuádriceps pero los psiquiotibiales no están y hay un cierto disbalance indudablemente ese también es uno de los motivos también la menor fuerza que hay en los músculos rotadores de la cadera es decir son muchos factores para ver pero esto sí que tiene mucha importancia lo que te digo yo de la masa muscular ¿entendés? yo pienso que en primer lugar pondría tal vez esto después seguiría con las canchas rápidas y después pondría todo el resto ¿entendés? o sea no los pone a los tapones en el primer puesto no sé sí puede ser lo pondría ahí también pondría los tapones pondría el déficit muscular que puede existir este y las canchas rápidas también tienen importancia pero bueno eso sería lo importante pero también hay otras causas como está la persona también cuando hablamos de psíquicos dos temas que son medio tabú también en el deporte todavía que tiene que ver con lo psíquico ¿no? uno ve a Dibu Martínez que debe ser uno de los pocos que abiertamente dice yo termino el partido hablo con mi psicólogo antes del partido digo que lo cuenta de esa manera ¿hay un componente psíquico puede haberlo también? no tengo ninguna duda que sí el componente psíquico hoy la mayoría de los equipos no casi todos te diría de primera división y te digo yo que estoy en Nacional B en Nacional B tenemos psicólogos nosotros entonces el psicólogo es un apoyo importante para detectar escúchame el futbolista es una persona como cualquiera de nosotros que que tiene su problema su problema a lo mejor de pareja su problema familiar o el tema económico puede ser o pueden ser temas familiares mirá que hay temas como cualquier otra persona tiene problemas que tenga problemas con los hijos que tenga problemas bueno son muchos los problemas que tienen influencias sobre las lesiones principalmente las lesiones musculares pero pero se da todos estos temas entonces por eso es importante detectar aquel que no está bien y bueno tratar de ayudarlo para que esté lo mejor posible y que rinda el 100% en la cancha la alimentación también es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta eso le iba a preguntar si la alimentación puede influir en una agresión muscular sí pero le pregunto ¿en una de los ligamentos también? no no necesariamente yo te diría que tal vez ponerlo en último lugar pero que no se puede olvidar la parte genética la parte genética es importante y también la alimentación que tuvo ese jugador cuando era chico porque la teoría es que muchos jugadores se han desgarrado o han tenido desgarros muy frecuentes más allá que también las caries pueden producir desgarros musculares pero este no es el caso este y bueno y serán esos problemas de alimentación que no tuvieron un buen sostén nutricional de proteínas de aminoácidos esenciales y mismo para el cerebro mismo para la masa muscular para su desarrollo físico bueno después sí va mejorando cuando el adolescente cuando va ascendiendo y aparte si es un jugador y puede seguir progresando progresando bueno llega un punto de que ya está en un nivel que bueno se le presta muchísimo más atención por eso es importante las divisiones inferiores que se está haciendo se está empezando a trabajar de abajo y tampoco es lo mismo me imagino un equipo de elite que un equipo de ascenso que hace lo que puede ¿no? sí, sí, sí por supuesto hay equipos pero hoy te digo esto es bastante bastante bien en el aspecto del ascenso ya te digo en Nacional B prácticamente todos tienen nutricionistas psicólogos tienen la mayoría y en la B también yo no te digo no los tengo evaluados todos pero también tiene que haber no sé qué cantidad puede ser menos pero pero yo me acuerdo que escúchame en la B o en la C había un coach también amigo mío que manejaba toda la parte del plantel a ver cómo estaba y demás así que todos están tratando de afilar para afilar las cosas para tener un mejor rendimiento la nutrición escúchame si un jugador no te cumple un fin de semana y empieza a comer chatarra y el otro vos te das cuenta después por la medición de los pliegues de grasa bueno te das un montón de cosas y ese jugador no va a rendir lo tengo que rendir por ahí en un club digo de elite los vienen siguiendo ya de inferiores y muchas veces en el ascenso digo hasta hay que ir a buscarlo a la casa porque no tienen plata para tomar un colectivo pedirle que se alimente de una manera especial es difícil también en ese caso totalmente de acuerdo hay chicos que vienen a lo mejor o porque se levantaron tarde y no llegan o porque a lo mejor no los tienen para hacer un buen desayuno por eso en muchos lugares se está implementando hacer un desayuno antes de entrenar como yo le digo a muchos jugadores le he dicho no dejen de desayunar por lo menos pan no sé un té pero tengan algo de hidrato de carbono para venir y después plantelos acá la situación ¿no es cierto? pero bueno ya muchos equipos también han hecho eso inclusive en primera división se me ha llegado a decir bueno River en su momento no sé lo estará haciendo ahora decía el desayuno y tenía que hacer almuerzo también porque a la ida cuando terminaban de entrenar a lo mejor terminaban comiendo una chatarra y demás yo he visto un entrenador he visto un entrenador tirarle sacarle una hamburguesa de la mano a un futbolista y tirárselo a la basura por ejemplo lo vi un alfajor también no le metas grasa a nadie una salchicha nada papas fritas una cosa es que lo hagan en vacaciones o un día y otra cosa si tal permitido que diga bueno como un alfajor si perfecto pero esto de los bizcochitos todos los días los alfajores todos los días en vez de hacer algo rápido y me tomo una coca y me voy a entrenar no 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 porque primero que va a saltar en aquellos que los controlan se va a dar cuenta como es la evolución pero realmente son muchos factores la última porque sé que además está trabajando y no quiero interrumpirlo mucho más ¿qué factor o qué puede en cuánto puede influir una buena o mala pretemporada en este tipo de lesiones? sí sí probablemente si vos no tenés una buena temporada o hay jugadores que entraron tarde a incorporarse a un equipo y no pasaron por la pretemporada y después se ponen al ritmo de los demás no van a estar en el mismo nivel que aquellos que empezaron la pretemporada sí sí impresionante para eso está la pretemporada una semana dos semanas depende de los equipos pero es fundamental estar en el estado porque si vos un jugador que mismo te digo si un jugador a lo mejor está parado 10 días por algún tipo de lesión determinada más corto 10-12 días bueno tenés que llevarlo de a poco pero no lo podés hacer entrenar dos días y ponerlo en la cancha porque se va a romper bueno eso pasa también que a veces la necesidad hace que no tengo un 4 y el 4 y le falta una semana más pero ponerlo igual sí sí es difícil es muy difícil a veces todo lo que significa entrenador jugador el jugador también que se calle no dice nada porque si no lo van a sacar le ponen un reemplazo y después resulta que un juego mejor que él y el otro queda rezagado y entonces bueno eso también y a veces se pelean mucho ustedes con los técnicos en ese sentido no 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 por lo menos nosotros no no hoy pero digo a veces debe pasar también que el médico diga che mirá todavía no está para jugar y que el técnico le diga yo lo necesito infiltrado no me ha pasado generalmente siempre tenemos un acuerdo en el sentido de esperar y tal y tal cosa pero sí sí ha pasado ha pasado compañeros también todo depende de la personalidad del técnico también hay un técnico que te dice a vos lo quiero 10 puntos no pero está 9 de chimes no no lo quiero pongo uno de reserva que está 10 puntos sí sí eso técnico que lo quiero tener óptimo y otro no lo necesito para ustedes es mejor ese técnico también que para ustedes es mejor ese técnico porque es el que entiende que hasta que no esté bien sí sí pero no siempre no siempre se da porque también el técnico tiene su puesto también y tiene que cuidarlo entonces quiere tener todo su plantel y le falta un jugador importante o no que le falta lo mejor un poco y te lo va a pedir y eso depende depende todo de muchas cosas cuando vos estás jugando una final y bueno y tenés que infiltrar a un jugador porque se hizo un ejince o lo que sea y bueno vos lo podés llegar a infiltrar o bueno para un partido pero no permanentemente tenés que darle medicación medicación para que esté en condiciones porque después tarde o temprano no va a andar bien el tiempo que tenés que tener vos que es natural biológico para que se recupere doctor gracias por atendernos por este ratito que se hizo para nosotros y bueno que tenga un buen fin de jornada gracias igualmente para vos y todos tus oyentes muchas gracias un abrazo grande el doctor Norberto de Bach médico deportólogo es el médico de estudiantes de caseros que este bueno también analizado un poco este documento que el doctor Batista el médico de Boca Juniors este publicó en la jornada de hoy a partir de que se conoció ayer la lesión de Lucas Paserini que con él suman 20 los jugadores que tienen rotura de ligamentos 20 en un trimestre y solo en primera división a eso sumarle todo el ascenso y te da una locura entre otras cosas este dice que tiene que ver con los campos de juego con los botines con los tapones de los botines que ahora tiene una forma semicircular y los hace más peligrosos el calendario muy apretado la presión que tiene cada uno de los jugadores en las diferentes categorías cada vez se juega por más cosas si bien la mayoría de las lesiones indirectas también son indirectas dice también debo remarcar que en el fútbol europeo se protege más al jugador una o dos faltas amarilla y luego roja acá se deja pegar bastante más dice el doctor no ve una salida rápida se seguirán rompiendo cada vez más los jugadores esto es inevitable dice el doctor Batista y a partir de ahí también la palabra del doctor Debach que nos ampliaba un poco más este el porqué de todas estas lesiones bienvenido señor Fuente ¿cómo anda? bien que grande el Checho Batista como el doctor jugador de fútbol técnico todo impresionante no es el Checho Batista no es su hermano tampoco el Yeso Batista le había puesto Jorge Batista